Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es primero de noviembre y recordamos a todos los santos Los santos nos nacieron ya con esta disposición Se santificaron en la lucha diaria, tenían carne y hueso como todos nosotros Estaban sujetos a todos los sentimientos buenos y malos Veamos algunos ejemplos Santa Teresa de Ávila era violenta e impulsiva, pero se dominaba Sencilla pero no ingenua, difícilmente se dejaba engañar Era capaz de darlo todo a los pobres Pero hay de quien intentara montársela en un negocio San Atanasio huyó y se escondió cuando quisieron hacerlo obispo A San Francisco de Asís ordenó a sus frailes que mandaran al diablo la tristeza Un santo triste es un triste santo San Remigio tenía enemigos gratuitos Cierta vez incendiaron su casa, pronto llegaron los vecinos a apagar el incendio Pero era tarde, el fuego había acabado con todo Entonces dijo el santo, ya que nada se puede hacer aprovechemos el fuego para calentarnos un poco Hace un frío enorme San Juan María Biagney tenía sus ironías cuando le comunicaron que había ganado una medalla de honor del emperador Preguntó bromeando Junto a la medalla de honor ¿Vendrán también algunos billetes de 100 francos? San Bernardo se distinguía entre la pobreza y suciedad La pobreza siempre me agradó La suciedad no San Alfonso Parecía muy serio, pero sabía traer grasejos Cuando el dentista les trajo el último diente Dijo el santo napolitano Mi querido Nicodemo De hoy en adelante ya no me sacará un centavo más Otra vez dijo Cuando se escribe la biografía de los santos Si se contaran sus defectos El libro aumentaría Otro tanto de páginas El libro aumentaría